Saludos a todo el pueblo metalero. Bienvenidos al repaso de los lanzamientos más importantes de la semana aquí en la Mesa del Metal. La aventura comienza en el Reino Unido. La banda de Dead Metal Memoriam publicó su cuarto disco de estudio llamado To The End. En el ámbito gótico, Ghost of Atlantis debutó con 3-6-2-4. Si hablamos de Dead Metal, Celestial Sanctuary hizo lo propio con Soul Diminished. En tanto, los heavy-trayeros de Primitide lanzaron Violent of the Skies, su quinta placa. Y por último, la agrupación de Dead y Trash Metal Bloodmores se despachó con Too Close to the Sun, su segundo LP. Pasamos a tierras teutonas, donde los trayeros de Necronomicon presentaron The Final Chapter, su décimo trabajo. También la banda de Speed Trash, Septagon, sacó su tercer larga duración nombrado We Only Die Once. Y en lo que se refiere a Dead Melodico, Burn Down Eden, lanzó su disco homónimo, el tercero de su carrera. Nos vamos a Suecia, allí el grupo de Heavy y Stoner Metal, The Quill, le dio forma a Ed Rice, su décima placa. Tenemos un debut en Holanda, se trata de los trayeros progresivos de Cryptosis, con Bionic Swarm. Además, la banda de metal sinfónico Imperia, editó su sexto trabajo, nombrado The Last Horizon. Seguimos con dos novedades en Italia, los progresivos de Old Dimensions, sacaron The Blue Dawn, su tercer LP. En tanto, los heavy metaleros de Evilizers, se despacharon con su segundo larga duración llamado Solar Quake. En España, los black metaleros atmosféricos de Perennial Isolation, presentaron Portraits, su cuarto trabajo. Vamos a tierras griegas, para decir que la banda de power metal progresivo Silent Winter, sacó a la luz Empire of Sins, su segundo álbum. En Francia, los death metaleros de Creeping Fear, editaron Heiko Triumph, también su segunda placa. Seguimos con el death metal, pero en los Estados Unidos, Sanguizugabog debutó con Tortured Wool. También, Putrissing hizo lo propio con The Fading Flame. Por otra parte, los black death metaleros sinfónicos de Whiter Site, también debutaron en el estudio con Antiquity. El viaje termina en Singapur, donde la banda de heavy y speed metal Wish Seeker, lanzó su segundo disco llamado Isin of the Wild.